Bueno gente, especial Halloween, estamos por aquí ya Estamos en un Carrefour En una ciudad de cerca mía Y estamos con Alberto de Ovento Alberto, salud No voy a un Carrefour porque tenemos que comprar cositas Tenemos que comprar velas para el entorno Para que se vea un poquito También tenemos que comprar algo más que no me acuerdo Trípodes para las cámaras también Así que nada, vamos a comprar cositas Tenemos ya, bueno, de primeras ya alguna cosita por aquí Como puede ser, por cierto Mi coche, Queroro Vale, es mi coche Mi coche, Queroro, que he dicho Mi coche, mi coche, gente Estamos aquí No la he presentado nunca, pero bueno Básicamente tenemos por aquí No quiero sacarlo mucho porque la gente a lo mejor se asusta Bueno, tenemos por aquí la señorita Wifi Hola, buenas tardes No quiero sacarlo ni tocarlo mucho, la verdad De momento Así que nada, vamos a dejar esto por aquí Tenemos por cierto el foco de Alberto Ahí al fondo Para que nos señale Y un coche aparcando detrás nuestra Perfecto, muchas gracias ¿Tú crees que nos dirán algo por grabar? Eh, se ve de puta madre, es verdad, eh Oye, compramos un teléfono por si intentan contactar con nosotros ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Nos llaman Enchufamos mazos de teléfonos Me había leído a Nabel Bueno Había leído a Nabel, ¿te imaginas? Casi Hola, soy Nabel Vengo a por ti Bueno, literalmente Eh, no hay nada en este carrefour Lo único que hemos encontrado ha sido, eh, este oso Nos lo vamos a llevar a la Wifi Me lo llevo Tío, me encanta, en verdad Hostia O sea, me gusta abrazarlo, tío Bro, deja, deja eso, tío Es más grande, casi es más grande que tú, bro Es grandísimo, tío Pero, mirar eso Es grandísimo Tiene que valer mínimos 60 euros, yo creo No, soy con 90 ¿Qué? No te creo Me llevo 8, tío Peluches sentados 64 centímetros ¿Estos son 64 centímetros? Es gente, adquirida 100% Va, nos llevamos uno Eh, sí Vámonos 100% Vámonos a... No sé Vamos a... Nuestra intención es ir a otro carrefour que está en la misma calle En plan, vamos a bajar y yo qué sé Vamos a ver, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos Gente, acabo de descubrir que el oso vale 39,90 Ese es que el oro Y entonces, a dejar el oso Tío, no enfocas, tío Os lo juro que sé editar mejor de lo que grabo Ahí vemos a un hombre volver con su decepción Porque vale 40 euros Nos vamos sin nada Bueno, hemos encontrado otra parada Donde están a 12,90 Y literalmente es un perrito Nos va a proteger esta noche Nos va a proteger esta noche Así que... Ese sí Bueno, nos llevamos el perro Venga Ahora sí Bueno, gente Pues por fin nos hemos reunido un día más tarde Ayer al final no lo podimos hacer Porque tuvimos que estar en casa a las 10 Y se hizo muy tarde No sé cuál es Pero serán las 8 o algo así de la noche Básicamente porque no se puede estar más tiempo fuera en la calle Y nada Estamos hoy con... Pues con toda esta gente Hola Buenas Estamos con... Este señor es Carlos Hola Estamos con Mark ¿Está bien? Hola Y con Kegan También lo conocería algunos del chat Está bueno Y está Alberto Detrás de la cámara Que voy a aguantar Esto incluso yo Voy a aguantar Hola, hola Qué fotaza Espérate Hola, qué guapo Y ahí está Alberto Hola Ya, pero bueno Bueno, gente Estamos por aquí En un sitio abandonado Que no diríamos exactamente dónde hay Obviamente Pero bueno Son unas piscinas que están bastante guapas Y bueno Tenemos por aquí un montón de cosas Utensilios El perro también Es para hacer la Ouija ¿Vale? En plan La gente se pensará que no Pero sí Espera, espera, espera ¿Ese tío van prohibido? Sí, la verdad es que no entiendo nada Tenemos por aquí Lo bueno La tabla Pero luego cuando estemos abajo En el sitio, ¿vale? Sacaremos todo Vamos a recogerlo todo ahora De aquí del coche El tripo de todo Y luego os enseñamos todo bien Y bueno Vamos para allá Literalmente este sitio me parece Mírate este sitio que locura Aguapísimo Vale, vamos a ir directamente al sitio Donde vamos a hacer la Ouija Que es un sitio Donde hay símbolos y cosas Donde yo creo que ya han hecho ya más de una Y en esta piscina La historia que tienen es que A ver, me voy a quitar esto Porque se me empañan la cama La historia que tienen es que La cerraron hace unos 20-30 años Porque se ve que Hay dos trampolines Uno muy arriba Y se ve que estaban mal hechas Saltaban desde el de arriba De cabeza Y se daban contra el suelo Y al final acabaron cerrando Porque estaban mal construidas Digamos Bastante respeto Esta piscina A ver, pero es que Eso de ahí es una piscina Pero es que esto de aquí Parecen viviendas de protección oficial Estos son todo baños Y tal Y son como muchísimos Estamos yendo en dirección A la zona Entonces tenemos dos cámaras La verdad es que Oye, está guay Perdonad por la calidad del vídeo Pero es que de noche Ya sabéis que La luz y tal Es un poco Un poco ese Vale Vamos a bajar por aquí Chat Chat, ¿sabes? Me está par de un directo Vale, tenemos que venir por aquí Antes de nada Silencio por si hay alguien En plan ¿Sabes? Que puede haber gente Por aquí ¿Qué raro con la mochila del cole? La mochila de Nueva York, ¿eh? La mochila de Nueva York No sé si estáis preparados Para eso Alberto En boca Vale Tenemos por ahí una calavera La cual es Perfecta La verdad Yo iré directamente Mira, vale Sí Vale Bueno Vamos a grabar nosotros De espaldas Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde nos has metido? Esta zona Esta zona Ahí Podemos ver cosas En plan Símbolos satánicos Cruces de alz Por aquí hay velas Tío, creo que no me voy a quitar la mascarilla Y no por los virus Sino por cómo huele esto Ya huele, huele bastante mejor Vale, pues la clave sería hacerlo aquí Pero bueno Os voy a enseñar por aquí La zona de caldera Que está bastante guapo Tengo una foto en Instagram Que por cierto Vais a verla por aquí Podéis seguirme En Instagram En la trabaja, editor Gilipota Que está bastante guapa La zona esta Oye, el graffiti ese no estaba El del hombre ese Creo la última vez que vine No sé, pero la tula Buena tula, ¿eh? Deja un poco de que desea Esos son 2,4 centímetros Esos son 2,6 centímetros Sí, tremendo edificio Tremendo edificio Lleva por pleno Vale Pues antes de empezar En verdad quiero deciros Un poco Bueno, un poco las normas y tal Las cosas básicas de la ouija Lo principal No tenéis que soltar nunca El dedo de la planchette O sea que no podemos soltar Nunca el dedo Hasta que no cerremos la ouija Vale Una vez cerremos la ouija Ya entonces Sí que podremos soltarlo Vale Si se mueve O pasa lo que sea Bro Si se mueve la planchette O pasa lo que sea Eh... No... No volváis locos Y salgáis corriendo Y nada Porque es peor todavía Básicamente Viremos preguntando cosas Si pasa algo Pues bien Y si no también Este es un vídeo serio Vale Eh... Trolear en una ouija Es peor que no trolear Entonces no troleéis Vale Porque es peor para todos Y nada Vamos a ver Que si podemos contactar Con alguien Tenéis que tener en cuenta También que Todas las velas De la sala Si os fijáis No se mueven Ni un centímetro Porque no hay nada De aire aquí Si se mueven No será por nosotros Ni por... Ni por... El aire Ya lo aviso Ah chaval No se mueven Ni un centímetro Ninguno Nada de nada Vale Y yo y Kegan Hicimos ya una ouija Donde se movían las velas Sí Exacto Entonces ¿Quieres explicar La anécdota De esa ouija? A ver Éramos tres personas Tú estabas además Eh... Veías la ouija Del revés Hostia Entonces Era él Quien hacía las preguntas Y... Comenzó a moverse Preguntamos un nombre Era Bruno Eh... No hacía falta Que dieras tanto detalle Pues si está aquí con nosotros Un saludo Para Bruno Eh... Vale Hubo un momento En el que estaba todo en silencio Y en una pared De atrás Que detrás de esa pared Ahí No hay nada Está la calle En un piso alto Se escuchó Se escuchó un golpe Bastante fuerte Y esto lo grabamos En audio Con su móvil Pues justo antes del golpe Se escuchaban interferencias Tendréis el audio Seguramente En el vídeo Y luego Y luego también Una cosa que quiero También que... Me va a dar miedo Me va a dar miedo Me va a dar miedo De editar esto ¿Puedo quedarme yo fuera Vigilando las cámaras? Ponte aquí Eh... Luego también Una cosa que me contaste De... Que te pasó Cuando... Que hablaste con una mujer Que te leía algo Yo sí Vale Explica eso Porque me quedé flipando Vale Bueno Sé de una persona Que al parecer Puede hablar con los espíritus Y todo esto Lanza el tarot Y... Le preguntaron sobre mí Y le dijo que Había un espíritu Que yo ya tenía un espíritu Antes que me seguía Pero desde hace poco Vino otro espíritu malvado Que estaba peleando Como por el territorio Con... Con este Que ya me seguía de antes Y... Es una locura eso O sea Yo me quedé flipando Entrevista con Mr. Gerlody Sí, sí Pues... Nada Vamos a... Vamos a empezar ¿No? Ok Total silencio Si estáis viendo este vídeo Es porque hemos sobrevivido Porque claro No estaría gritado Si no estuviéramos muerto También pueden pasar cosas Días más tarde Que también contaremos Si a alguien le pasa algo O lo que sea Pues oye Podemos contarlo No dudas Hay que presionar Con un dedo Y dejarlo muerto Hay que hacer fuerza No hay que... Hay que dejarlo muerto Carlos no hace falta Que enfoques aquí Porque esta vez Sí Sí Enfoca a las caras Sí, pero... Vale ¿Vamos a hacer tres vueltas? Sí Pensar en... Alguien que haya fallecido Hay alguien con nosotros Hay que dejarlo otra vez Sí, sí, sí Que no se levanta ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, estoy super rayado Paso O sea, deja... ¿Qué coño? No, pero no podemos... Pero... ¿Qué haces soltando? No, no... ¿Esto está grabando? No, no está grabando O sea, se ha parado esa primero Y luego esa Eh... Y no está... Y no hay nada Y ahí no está grabando ¿Qué? Yo no estoy grabando, te lo juro ¿Qué cojones? Dale a grabar, dale a grabar Nada Está grabando, está grabando ¿Cómo se le da esto? Detrás Detrás No, 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 soltándose No, 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 soltándose No, 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 soltándose No, no, se agarra el botón Y el botón es rojo 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 Vale ¿Tú ya lo vas a grabar? Está grabando Vale, buena Bueno, pues acaban de parar de grabar las dos cámaras Y las otras no lo sabemos Porque no se escuchan No se escuchan Bueno, a ver Seguimos, seguimos Yo Quiero decir una cosa Si hay alguien escuchándonos He soltado sin querer Es mi primera vez Lo siento Sigo, no me voy a ir No me voy a ir ¿Hay alguien aquí? Oye, se está moviendo ¿Qué pasa? Te lo juro que no ¿Qué? Estoy rayando mucho Yo no me quedé de esto Voy a atar los ojos, tío ¿Qué pasa? No me quedé de esto La vela esa La vela ¿Qué pasa? ¡Dios! Sí Sí, tiene pinto de que haya... ¿Qué? Sí, sí, sí La vela no se está grabando ¿No? La has pillado, ¿no? ¿Cómo se? Lo que yo lo vio Sí Vale Se está moviendo ¿Qué está pasando? Se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me quedé de esto Te lo juro que no Te lo juro que no Pero se está moviendo mucho ahora Voy a disparar Voy a disparar Yo estoy presionando solo ¿Qué lo vio? No, este es para... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Qué de esto es real? ¿Por qué se está moviendo así? En plan... No es que... O sea, si estuviéramos Haciendo presión para moverlo Nosotros Se movería en línea recta Pero está rotando Ya, claro Es que esos... Esos... No ¿Por qué está girando? Me está rotando ¿Por qué está girando solo? No, no, no No, no, no No E-R-I-G-U-W ¿Has he tirado? E-R-R-I-G-U-W E-R-I-G-U-W Con la E a lo mejor Es que vamos a por el medio Ya, con la E no se ha parado Ayúdame, no se ha parado Ayúdame, no se ha parado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ha sido mi desto O sea, me... ¡Qué susto! Me he pegado, tío Me he cagado en miedo Espera ¿Cuántos años tienes? ¿Seis? ¿Dónde va? ¿What the fuck, tío? ¿Al centro? ¿Quién es seis? ¿Seis? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Vamos a tener seis años? ¿Moriste en estas piscinas? Hostia, tú, ya que aquí habían muerto niños Me han acabado de ver Pero no podría... Pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nada, nada, ni de coña En plan, ¿qué se está metando esa historia, tío? Nada, es de coña No, yo te lo juro que no Enfócanos en las caras No estoy apretando, no estoy apretando Yo no entiendo nada Mira que se me va a... Que se está arrastrando y mi dedo se va a salir No entiendo nada Si es un niño de seis años, literalmente, le regalo el oso No, pero has dicho... No tenemos que tenerle miedo y ha dicho esto Los cojones Que sí que tiene, sabe escribir Vale, o sea, que sí que sabe escribir Sí que sabe escribir Vale, ok Pero que no sabe dónde yo Si te gustan los... Espérate, espérate Que disgusto ¿Te gusta el peluche? No, no, no... Es que va del tirón Es que va del tirón, tío Se ha quedado en medio Sí, se ha quedado justo en medio A lo mejor no sabe... Es que no lo ve por la sal Lo ve por la sal Ay, la... ¿Le podemos quitar la sal? No, cabrón, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero se lo grabamos ¡Cállate, anda! Bueno, espero que no tengamos molestado Y nosotros Nos tenemos que ir Así que terminamos La sesión Por hoy Adiós Llevamos todo el peluche La llevamos, la llevamos a Woodway Ah, la tenemos que llevar a nosotros Tú ves Ah, vale Vale Perfecto Ahora, en teoría ¿Qué hacemos? Ya está, en teoría ¿Ahora hay tres? Vale Vale ¿Está quedando sin batería esta? Bueno, está bien Ok Oh Eh... Joder, ¿what? ¿Logo miraré los nombres del problema? Yo creo que tenemos un... ¿Qué de esto? Hay un problema aquí ¿Vale? O luego miraré los nombres El problema de este sitio Yo creo también es Que tenemos El de este aquí Este aquí Las pintadas aquí Los símbolos al revés En plan A ver También te digo que se hacen muchos rituales en un mismo sitio Se han hecho muchos Se hagan... Y los espíritus En plan, tienen menos fuerza Digamos que como si lo hacen la primera vez ¿Sabes? O sea, cuando te hemos buscado en un sitio Bueno, para Halloween de año lloviendo O sea, no os preocupéis Yo no me he quedado satisfecho Yo tampoco Sí Bueno, pues esto ha sido la Ouija Eh... Sinceramente Está movido Es que me he quedado flipando otra vez He hecho tres Se ha movido en dos ocasiones En una no se movió Así que van ganando las que se han movido Me rayo No sé por qué Es... Por qué Pero... Bueno Eh... Luego buscar información sobre los nombres De la gente que murió en estas piscinas A ver si sacamos alguna conclusión Con los... Con los nombres que hemos sacado de aquí Las fechas ¿Era del 97, ha dicho? Sí Sí Y tenía seis años Y se llamaba... Bueno... Eric Eric Yo creo que Eric Yo creo No sé Yo creo que... Mira Son iniciales de su nombre o algo Creo que así son cuatro letras ¿Cómo sea un nombre compuesto? Dos nombres y una apellida Y dos apellidos También No sé No tengo ni idea Bueno Buscaríamos información Si sabemos algo más Tendréis un extra Al final del vídeo Y si no pues nada Esto ha sido la Ouija Ha estado bien ¿Tienes opiniones? He tenido muchísima idea ¿Es la primera o esto? La primera Bueno Yo en la primera No me hizo nada la Ouija En la primera nada En la segunda y tercera Sí Pero hostia En verdad No, pero está bien Está bien ¿Tú que ganas? En verdad venimos de Ouija Todos Sí Yo quiero más pruebas Quiero hacer más Yo también Me hubiese gustado que se paga una vela Cuando se paga una vela es tocho eso Eso ya es preocupante porque el espíritu tiene mucha fuerza en este sitio Entonces Y la vela de ahí La del centro Y luego cuando he dicho en plan Mueve la vela del fondo O sea, no sé si se habrá visto en el vídeo Lo has visto tú ¿Qué ha hecho? Bueno Ponte el crepe de igual Se ha movido Lo has visto también Lo has pillado Igual he pillado Ya Tenga en un like gente Que nos vemos en la próxima Chao Chao Bueno, chas Recogiendo todo Después de grabar el vídeo Tío, está lleno de mierda todo Pues eso tengo la ayuda Es verdad, tío La tengo yo Tío, está lleno de mierda todo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no